Un saludo a todos los poetas de Colombia desde la red de poetas en la ciudad de Pereira. Hoy los acompañamos desde este hermoso río Tún, fuente de vida. Y precisamente es por un cambio por la vida que debemos votar y asistir a las urnas este 29 de mayo. Por un cambio que merece la dignidad del pueblo colombiano. Un respiro, un susurro, un eco lejano. Viento y agua, agua y fuego, fuego y tierra, risas y llanto. Todo es la vida misma. Los invitamos también a que nos sigan acompañando en estas cuatro lecturas elementales que estaremos realizando en los diversos lugares en la ciudad de Pereira, en las veredas y en la ciudad. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!